Yo solamente quiero bailar. Entonces, por acá, ¿cómo andamos, doña? Muy bien, muy bien. ¿Cuál es tu nombre? Petrona. Doña Petrona, ¿de dónde nos miras? De Luque, Cuarto Barrio. Muy bien, desde Luque. Saludos para toda la gente de Luque. Nos miran mucho, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¡Qué pinta tiene tu lasaña! ¿Cómo hiciste esto? Sí, sí, sí. ¿Y vos así con tus propias manos? Sí, hice así. ¿Pero desde la masa luego, doña? ¿O la masa ya compramos? La masa compré, pero hice la boloñesa. Muy bien, vamos a hablar y vamos a probar tu lasaña. Yo quiero que los compañeros que van a probar, también de producción, si quieren, ya vayan alistándose. Yo voy a hacer la primera. ¿Verdad? Yo no sé nada más si soy la única o carubaí o la que más tiene hambre en este programa. Pues fue todito, guau, a la hora donde hay comida. No, hoy nos vamos todas, amiga. Bueno, vale, vale. Estamos toditos. Vale, vale. Vamos, gente. Me dejan comiendo a mí sola. Bueno, doña, ¿cuál es tu nombre? Petrona. Doña Petrona, contame cómo hiciste la lasaña. Esta es una receta de quién. Es la que yo suelo hacer. ¿Te pasó a alguien la receta? No, no, solía hacer mi trabajo, sí, sí. ¿A qué te dedicabas, doña? Soy empleada, pero muy poco me... ¿Y la casa ahora? Muy bien, bueno. O sea, que tenés las manos, entonces, así ya. Creo que sí. Y las manos. No, atajame el micrófono, doña Petrona, pero bien pegado a la boca. Y en trozo, probablemente voy a preguntar más cosas. Y en sábado hace mucho calor. ¿Cómo se, Patín? Mentira. Esta noche ya hacemos la previa natura. Por supo, amiga. Ya Petrona, contame, ¿cuál es lo que más te piden en la casa donde trabajas? Este es el plato más pedido. Bueno, y contanos, doña, ¿cómo preparaste esto? Tiene la salsa colonesa, la salsa blanca. Aparte, tiene queso, jamón. Dios, nos guarde, nos equilibre. ¿Qué tal? Parece. Vamos a probar. Le esperamos, muchachos, ¿eh? Por acá, con permiso, Nato, voy a mirar en un chiquitito a este. Porque, cosa que no sentí bien. ¿Qué tenías, doña? Te dijo que tiene jamón, queso, salsa boloñesa, tiene carnecita. Señora, vos si trabajas en mi casa, esa medida es medio michilento. El pibes tiene que ser tipo tu bandeja. Sí, medio así. ¿Dónde está el secreto, doña Petrona, para la lasaña? Creo que en la salsa... En la boloñesa y la blanca. Bueno, a ver. Puse crema de leche porque creo que ya iba a ser un poco... ¿Cómo hiciste tu salsa blanca, entonces? Es como hace el... El chef aquí, Oscarcito. Sí. ¿Cómo hace? A ver si estuvo atenta, doña Petrona. ¿Cómo hace, Oscar? Él hace la manteca diluida con harina, leche. Ajá. Y después tiene nuez moscada. Ok. ¿Sin crema de leche, entonces? Sí, sí, sin crema de leche. ¿Tú ves, Oscarcito? Me está buscando su cubierta. Oscarcito está buscando justo, está peleando. Oye, a color. Qué rico, doña Petrona. ¿Parece? ¿Tiene queso le pusiste, doña Petrona? Sí, sí, tiene queso. ¿Es de queso paraguayo o queso... ¿Queso sándwich? No, queso sándwich le puse en la base, pero al final le puse el queso paraguayo. ¿Y te gustan las pastas, doña Petrona? ¿Cuál es otra de tus especialidades en las pastas? Tallarines. Ay, Dios mío, es rico, tallarines, de verdad. Bueno, ¿te gusta la lasañada? Oye, ¿eh? No, no probé bien. Después vino. No probé bien. Todito estamos virando y la pasté. Cuando se vira quiere decir que gusta, ¿verdad? Es que te pida, ven a otro plato. Bueno, riquísima tu lasaña, doña Petrona, de verdad. Gracias. ¿Tenés hijos? Sí, tengo cuatro que le mando saludos. ¿Me llaman? Carlos, Andrea, César y Paola. Bueno, qué gusto, qué rico es la comida de mamá, entonces, que pueden disfrutar. Así que saludos para la familia. Muy rico. ¿Un otro saludo más, doña Petrona? A mis hermanos que están con un problemita por la salud de mi mamá y todo ello. ¡Muchas fuerzas! Fortunata Cigarrivia está en la regional de Luque. ¡Muchas fuerzas! Vamos, que sobalé, doña Fortunata, por favor. Fortuna en tu vida, Fortunata. Sí, creo que... Mucha fuerza, ¿y para la familia también? Sí, y hoy es el cumpleaños de mi hermana, se llama Virginia Cigarrivia. ¿Virginia? Sí, gracias. ¿Ven a enviar un saludo a más, doña Petrona? ¡Madre! Bueno, doña Petrona, muy rico tu lasaña, ¿sí? Ahí a esperar a un costadito. Vamos a dejar, arrancamos con la comida italiana. ¡Ah, que otra parte! ¡Espas! ¡Espas! Llegó tarde. ¡Espas! A esperar a un costadito. Yo pensé, ¿dónde está Oscarcito? Porque vos igual buscando un experto suele gritar él allá. ¡Parte participante! A ver con quién nos encontramos por acá, doña, adelante. No estoy pillando todavía que... ¿En serio? No te puedo creer. Hola, estoy pillando todavía más. ¿De qué se trata eso? Más o menos que ese día. Así que esto va a ser una sorpresa. ¿De qué? Primero te voy a preguntar, ¿de qué? ¿De Italia? ¿Pasamos de Italia a dónde? ¿A qué país? Argentina. Muy bien, plato argentino. ¡Ah, una chuclotorta! Verana, ¿cuál es el nombre? Pollo a la crema. Pollo a la crema. Muy bien. Receta argentina, entonces. ¿De dónde? Primero te voy a preguntar tu nombre. De un pollo, entonces. Abigail. ¿A Abigail, de dónde nos visitás? Asunción. Asunción. Bueno, muy bien. ¿De dónde sacaste la receta del pollo a la crema? Mi papá reciente mucho ir por Argentina y él trajo eso. Ah, muy bien. ¿Y te enseñó a hacer? Sí, bien. A mí y a mi mamá. Mira, mija, esto es un pollo a la crema, te dijo, ¿verdad? Algo por el exterior. ¿Su papá ya va a clasiparte? Sí, perdón. Bueno, estar un pollo. Sería un pollo, entonces. Darnos los pasos, así nosotros hacemos después el pollo a la crema en casa. ¿Cómo hacemos? Primero salteamos un poquito de las verduras, cortamos de chiquito, hervimos el agua, después al último le echamos la crema de leche. Ok. Eso lo hervimos un ratito y listo. Me encanta porque mientras ella explica acá va el cantango de beso. Bueno, Abigail, el rojo que tiene mucho condimento. Encima le pusiste eso, ¿es orégano? Orégano, orégano. ¿Por qué lo que yo sigo hablando? Quiero comer, ya, acá, el micrófono. A ver, imagínate que es un helado y que quieres, ay, quieres tomar el helado. Así poné acá. Es que pollo a la crema hay que comer con cuchara, entonces. Sí, con cuchara. Ok. ¿Con baile incluido? ¿Qué es eso? A ver, Hanson quiere comer. Bandido, nosotros somos... Vamos a venir, pero hacia acá venimos más, hacia acá. Estamos bailando, Maciela. Ah, que guarda. Nosotros somos tus criaturas, y todo el pollo tenéis que cortar así. Ah, ok. Sí, esto, contame, María, y yo veo acá... Es arveja. Arveja. Ah, mira, ¿cómo? Eso quiero hacer primero. Arveja. Pero una especie de caldito. Muy rico sabor. Sí. Un caldito. ¿Para qué? A tu... Adelante. Me estoy acabando del pollo. ¿Veguena? Sí. Ay, parada. ¿Qué acontece yo? No sé, algún... ¿En otra cuchara? A la cara de Abigail. Me acabo de limpiar todo el acuchador. Bueno, pero no hacía... Bueno, tiene arveja. ¿Qué verduras más me dijiste, Abigail? Es cebolla, papa y tomate, y un poquito de ajo. Bueno, y esto ya es una sopita, así ya no necesita otra guarnición. No, depende mucho de la gente si quiere o... Claro. O puede ser así, no de solo. Claro. Bueno, me gusta, es como un caldito de piromía. No, tú coges un pata, mamá. Pero con la diferencia que tiene crema. Sí, crema de leche. Crema de leche. Tiene mucho más sabor que un caldito de pollo. Arranca entonces saltando las verduras, el pollito. En este caso vos elegiste el muslo. Sí. Ok. No importa, Natu. Me encanta. ¿Sabes con qué? Mandioquita. Ahí ya. Uh, qué rico. Ella sería una fusión, ¿verdad? Claro, la fusión. Argentina con Paraguay. Miren quién llegó. ¡Ah, no! Devoradora oficial. ¡Paja! De dieta ética. Puerta de platos internacionales y ahí llega ella. Llegó con su táper. Ronsi, ¿por qué no hay comida y vos llegas? No sé qué pasó, no sé qué pasó. Bueno, Carlito, falta probar todavía. Trae tu tenedorcito. Ay, coño, mojito. ¿Podés con tenedor? Sí. Podés con el pollito. Espesito. Sí, sí, sí. Bueno, mira. O Carlito parece que lo que no quiere es comer de donde nosotras, comer. Carlito, vos hacía de culito. No, la verdad que no estoy con apetito, ¿eh? Bueno, pero chavate, me re placer. Hay que probar todos. No, me parece que lo voy a sorprender nomás yo. El abogado del amor. Mira un poco a Abigail, mira la cara, pone tu cara de decepción a Abigail. Ni a nombre y todo. Tomás, por cualquier cosa. Sí, traje con mucho gusto. Vamos contigo. Ay. No. A mí se me parte el corazón, Carlitos. De verdad. ¿Por qué? ¿En serio no vas a comer? No, no me siento bien. Otra sí. Bueno, entonces no vas a votar. Me va a sentar bien ahora. Vamos a tomar tu lugar, Ronchi. Ronsi, toma mi lugar. Lastimosamente, Abigail, déjame decirte que Carlitos suele comer. No sé qué le pasó ahora. Bueno, pero tenés un... No me gusta, no me gusta. Tienes que dejar de comer eso y comer ahora la lasaña porque vos vas a votar en vez de Carlitos. ¿Está bien? Bueno, ahora sí, doña Abigail, por favor, a un costadito. Vamos a recibir... ¿Cómo no? ¿Cómo no? Eiko, Paty. Estoy bailando. Por favor, a mí me... No es salsa, Paty. No, le mete un papacito de tango o Carlitos y yo lo quisiera cualquier cosa menos. ¿Cómo? ¿Cómo es? Típico, ella baila porque es mi tanga, ¿cómo no? ¡Basta! ¿Qué dijo esa chirusa? Hoy las tango porque son mis tangas. Ay, mi amor, ya te gustaría, querida. Yo soy mis tongos. Adelante, señora. Esta señora, yo le aviso que ella es ñengatú. Ñengatú, esta señora. Siempre y cuando bailas a ti solo tú. Venga, por ahí. Tendré la emoción. Paty, por fin encontraste a alguien más chica que vos, digo. Sí, viste, no, pero en realidad yo soy como la señora de chiquitita. Solo que ella... Yo estoy con Taco Alto, pero soy así como vos por ahí de... Pero esta señora es rey cuchy, Paty. Por favor, las chiquititas tenemos lo nuestro, doña, ¿verdad? Es su encanto. Somos más ricas. Claro que sí, así se dice. La medida, la medida cubra. Por eso yo traigo una, pero mira el chiquitito. Viste su plato, es chiquitito también. ¿Cuál es su nombre, doña? Fátima Fleites. Doña Fátima, ¿de dónde venís? Me interesa escuchar la historia de este momento. Muy bien, Fernando, zona sur. Entonces, antes de decirme cómo se llama tu plato, decime, empezamos con Italia, seguimos con Argentina y ahora, ¿a qué país? Con la ciudad de Líbano. Líbano. Ah, pero así es Líbano. Vamos al oriente. Al oriente, nos vamos al Líbano. ¿Cómo se llama este plato? Es una comida tradicional, por decir, de Líbano. Es casta con arroz y fideo frito con aceite de oliva. Ah, mira, es arroz con fideo frito. ¿Qué es eso? O junto, por separado. Oche. ¿Qué es eso? Ah, pero yo estaba pensando, ¿qué es lo que? Arroz con fideo frito. Con aceite de oliva. Bien. Vamos a hacer una consulta así, bien, dentro de mi ignorancia culinaria. El fideíto, ¿qué le pones? Ese fideíto cabellito de Ángel. Sí, pero también se encuentran los súper fideíto cortaditos ya así. Sí, ya había todo. Ah, esos que son así bien chiquititos. Sí, sí, sí. Conozco. No se ve la comida de nunca. Bueno, ahora estamos todo onda árabe y hay que bailar también de paso. Los participantes también tienen que bailar así que no van a bailar. No te preocupes. Bueno, ¿de dónde esta receta, señora? Líbano. Sí, ya sé, pero ¿cómo llegó a tu vida esta receta? La verdad que yo trabajo como cocinera en casa de familia. Ajá. ¿Y eran de allá? ¿Eran árabes? El señor es una célula de árabe y la señora es paraguaya. ¿A dónde es el día que preparan? Por favor, adelante. Ya que estamos. Adelante. Me va a contar, ¿cómo se llama la carne? ¿Es carne molida? Carne molida. Es un poquito de un condimento especial. Es del Ríbano. No se consigue así nomás. ¿Y de dónde tenías ese condimento? Sí, porque el señor suele traer de Ciudad del Este condimento para cápter, lo se llama. ¿Cómo cápter? Cápter. Cápter. Cebolla picada, perejil picado, condimento especial para cápter y un poquito de ajo. Es una consulta. Espera, vamos a hacer algo, Natu. La copción. Te cambio tu tenedor por el micrófono, gracias. Ahí está. No me lo comiste, ayúdame la carne. Ay, qué pena. Tiene un sabor bastante particular y un picantito así leve que le queda muy bien. Es de ellos los útiles. Es de que yo me quiero centrar en tu arroz. ¿Cómo es la preparación para esto? Primero fritas el arroz ya con el fideo, con unas pastas. No, no, fritas primero el fideo con aceite de oliva. ¿En serio? Te vas revolviendo hasta que te des cuenta que está doradito ya el fideo. Ahí le agregarás el arroz, unas vueltas y vueltas y le se baja agua caliente. Ese voy a copiar. Hay que explicar más. Oscar, vos vos salés ver las recetas a decir que mezclan el arroz con el fideo, ¿no? Yo conocía de este plato, pero no es muy común para nosotros. Si mezclas fideo con arroz, para nosotros no es común, pero sí. Para este tipo. Y está buena la combinación. O sea, ¿sentís ahí texturas diferentes? Porque la... Claro, el fideo. La carne es... Se sellan papas en rodajas. Ajá. Con aceite de oliva. Se pone como base. Encima va la carne. Se cubre la carne con rodajas de cebolla. Y una salsa, solamente salsa de tomate. Cocinada en otra sartén. Aparte ya vamos. Se le derrama y después se mete a cocinar al horno. Al horno. El siguiente participante, por favor, pasa rápido. ¿Qué pasa? Manito. Este es mi comida favorita. Todavía tiene, todavía. Todavía tiene, todavía tiene. Todavía tiene. Todavía tiene. Ay, me muero. Póngame música mexicana. Póngale a tu madre. Póngale a todo. Pues ahora sí, ahora sí. Mucho y pati. Pero con mantel y todo incluido. Y nada, pues todo mi chongo de cueva. A ver, ¿qué más o menos puede ponerme José acá? Ay, pues échale. ¡Ay! ¡Órale, manito! Venga, ¿qué por acá? Venga. ¿Cómo andamos? Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, yo lo presento en la comida mexicana. En esta ocasión traje algo sencillo, algo básico, ¿verdad? Que son los burritos y los tacos. Sí. Voy a presentar en tortilla de maíz. Es de trigo. ¿De trigo? Claro, porque ellos usan mucho la tortilla de maíz. Sí, de maíz, exactamente. Me encanta porque, espera, Natu, ¿vos sabés que él no me dio tiempo ni de preguntarle su nombre nada? ¿Cómo que él me dijo? En fin, ¿no? ¿Viste esos niños que se paran y recitan? Andera, huelaguaya, el tema de mi patria. Contame tu nombre, amigo. Bueno, yo me llamo Enoch Abdul. ¿Qué? Soy descendiente árabe, por eso... Espera, ¿pero cómo te llamas? Yo me llamo a México. Y hago comida mexicana. Espérame que... ¿Qué pasó? Me está arrepentido. Por favor, amigo. Espera, ¿tu nombre es...? Enoch Abdul. Enoch Abdul. Enoch Abdul. ¿Tú descendiente árabe? Nos trajiste comida mexicana y viviste en Paraguay. Soy paraguayo, sí, vengo de la ciudad de Luque. Ah, ok. Es de la República de Luque. Bueno, ¿cómo se... ¿Tiene alguna forma que te digan así rápido? No, Enoch es fácil. Enoch, Enoch. Enoch, ok, Enoch. Ah, Roel picante. Roel picante. Roel picante. Roel picante. Bueno, venimos acá, tenemos mucho que hablar contigo, Enoch. Voy a presentar la salsita. Vale, ¿cómo no? Con ustedes, la salsita. Yo voy a meterle ya, compañera. Vale, ¿este de qué, amigo? Esa es salsa de ajo en... No, este te va a hacer fuerte. Me voy a probar todos los... No, ella me sacó el micrófono. Guacamole, frijoles, esta es una... una espectacular. Sí, probá, probá, es una espectacular. Esa es el... Salsa picante. Para mí es de intermedio. Por ahí sí, a los que les gustan el picante, comen bien, pero a los que no comen... Este es el chinichurri y por ahí una opcional de... una salsa de choclo. Ah, eso te iba a preguntar, parecía el choclo. Bueno, vos tenés pinta de ser chef, ¿lo está lo vestido como...? Soy cocinero, soy cocinero. ¿Trabajás en algún lugar? Sí, sí, sí. ¿Este es el nombre? Sí, viene ahí. Muy bien, ¿trabajás en algún lugar? Este es el burrito, es riquísimo, y estos son los tacos. Cuidado con los tacos porque tiene clavos, ¿eh? Los tacos. ¿Picar? No, vos trabajás en un restaurante donde se hace exclusivamente comida mexicana. Sí, bueno, en realidad el local es mío. ¿Cómo no? Sí, tengo un emprendimiento hace cuatro años. ¿Tú te acompañabas en Natu? Por la duda, te digo, estaba buscando... Sí, estaba con comida mexicana. Bien ahí, bien. Guapo. Estamos en la ciudad de Luque. Sí, pero trabajé mucho tiempo en hotelería, Oscar. Ah, mira. Bueno, tenés experiencia. Está picante esto. Es que te avisó, Pate. Por eso avisé, por el tema del picante. ¿Cuánto, chicos? Siempre ahí tienen agua, por favor. ¿Qué hacemos? No, ¿cómo hacemos los burritos? El burrito. El burrito tiene carne, pollo con vegetales. Los vegetales son morrones los tres colores, verde, rojo, amarillo. Y tiene una cebolla. Para darle un colero. ¿Cómo vale tu nombre, amigo? Enoch. Enoch. Y así luego te dicen. Te voy a decir Enoch. Enoch o Abdul. Yo soy Enoch. Enoch Abdul. Enoch Abdul. Algunos me dicen Enoch, otros me dicen Abdul. ¿Sabes qué me gusta? Que hablas mucho. Me encanta. Así le digo, así a gusto. Se está volviendo el loco nuestro musicalizador porque no sabe si poner música árabe, mexicana. Una mezcla de cultura. Y ya va a ser que tú vas a decir que haces sushi. Hacemos a la tortilladora. Las tortillas son de harina de trigo. De sordo. Esto sí, tiene también panes, pollo con vegetales. Lo mejor para que uno pueda disfrutar de los tacos, tiene que poner la salsa. La salsa. ¿No saques así? Exactamente. Poner acá. La fusión de los frijoles con los guacamoles. Es un espectáculo, así, así para ti. Así es. O sea, te vas a enamorar del plato. Yo pensé que me ibas a decir, te vas a enamorar de mí. Enamora. No, no. Todo ahí la del plato. Ahí está. ¡Uy! ¡Mira, hermano! ¡Qué rico este huevo! ¡Qué rico! Bueno, mierda. Entonces, siguiente, para mirar un poco quién nos visita. ¡A ver, adelante, Ingrid! ¡Hola, mía! Porfa, a ver, Ingrid. ¡Cállate de la casa, Ingrid! ¡Hola, Ingrid! ¿Cómo andamos? Todo bien. Bueno, a Ingrid ya la tiene, ¿verdad? Ex-participante de MasterChef. ¿Qué nos cocinaste? Bienvenida, Ingrid. Gracias. Te invito a estar acá otra vez con ustedes. Familia, ya les digo. ¡Hola, Ingrid! Sí, es cierto. ¡Hola, Ingrid! ¿Te picó eso? Esto también está picante. ¿Está picante? ¿Está picante? ¡Ah, mira un poco! Esa es la parte del este de Pakistán, es la que se caracteriza por la comida muy picante. Anda un poco. Bueno, yo muy poco nada sé sobre el Oriente. Y ahora estamos aprendiendo todos de todo un poco. Algo muy personal también, ¿verdad? ¿Vos sos paraguaya? Soy paraguaya. Darme libros y hablar, pensar la religión y bueno, era un momento en el que buscaba paz. Ajá, y la encontraste. Y la encontraste. Qué lindo. Qué lindo. Bueno, y así también toda la cultura también cocina en tu casa. Claro, y también en la otra mezquita donde estoy ahora, con mis amigos de la comunidad musulmana Ahmadiyah. Ajá. Y ahí es donde me enseñaron este plato riquísimo. ¿Cómo se llama el plato, Ingrid? Eh, chicken chana. ¿Chico? Picante. Chana. Chicken chana. ¿Probaste alguna vez comida paquistaní? No, vos sabés que no. Es la primera vez. Me intriga mucho. Esos son frijoles. No, de garbanzos. Pero de garbanzos. Bueno, anda probando, Óscar, y ella nos comenta. ¿Cómo está hecho por mí también? ¿En serio? Ah, mira, espera, acabo. Claro, obviamente. Es un casero. Sí, mira. Contanos cuál fue el proceso. Vamos a arrancar por el pollo. Es un proceso súper sencillo. Ajá. Lo básico. Tiene mucho jengibre también. Porque tiene mucho sabor. Cebolla, ajo, jengibre, un poco de salsita de tomate. Sofreír eso. Ahí ya le agregas las especias y tiene el ingrediente secreto que es el garam mazala. ¿Qué sería eso? Es una mezcla de especias, más o menos siete especias, que serían cardamomo verde, negro, curry. Son cosas que solo conseguían ya. Mucho sabor, ¿eh? Mucho sabor. Aparte el gusto es curry. Tiene clavo y tiene canela. Bueno, de lo único que sé que tenemos acá, canela, clavo de loria y curry. Después, ¿cómo hace? Porque no se consigue acá, el garam mazala no se consigue. ¿Cómo hace? Me dieron ahí una gracia a mi chal, mi querida mía. Garam mazala. ¿Y qué puede ser un sabor medio similar al garam mazala? ¿No vas a probar mi plato? No, voy a probar. No, voy a probar. ¿No, Carlita se rato ya se retiró ya? ¿No se retiró? ¿Cuánto te vas a juntar el estómago? No, al contrario, al contrario. ¿Y Ingrid? No, que te quería preguntar que el condiment con la garam mazala. ¿Que no conseguimos acá? ¿Qué puede ser algo medio similar? ¿Cómo para ponerle? Tiene caramomo verde, negro. ¿Es un mix de eso? Es un mix. Ah, una especie de curry, pero... Claro, exacto, pero tiene más canela, garamomo, maciz, pimienta negra. Ok. Voy a probar. Ahora voy a probar. Curry y picante. Pues si no te iba a decir, pasa tu micrófono. No, a mí. El grado de olor le da un alguito ahí que me encanta. ¿Cómo es? El pan está muy rico, tengo que decir, muy rico, fresquito. Es típico del oriente de ella. ¿Cómo es? Pongo acá, así como un olor normal. Claro, yo le pongo... No, eso. Claro, y ahí lancé el tipo alburrito. Sí, quería comentarle, nosotros estamos en nuestro mes de ayuno, los musulmanes. Eh, con el ramadán. El sol de ramadán, muy bien. Vamos con el ramadán. Pero Ingrid, ¿nos puede explicar un poquito también, aprovechando que llueve, Ingrid? ¿Vos sabés cómo se dice lluvia? ¿Cómo se dice llueve, llueve, ya que estábamos aprovechando, verdad? El momento, el clima de hoy en árabe. En urdú, decime, no en árabe. No en árabe. Javi, bebé. Urdu tiene que ser jalito. Urdu, eh. Ya sabes lo que yo manejo hoy. Ya. Lo mejor no mojamos. Ay, no, no, no. ¿Qué hora de coger con eso? Estamos con el tema del ayuno y cuando nos reunimos en la mezquita ahora para romper el ayuno, cenamos a lo general. Qué rico. Mira, o sea, ¿pueden comer a partir de qué hora recién? Cuando cae el sol. ¿Cuándo cae el sol? No cae el sol. Simplemente. ¿Con qué acompaña para tomar? Porque ustedes bebidas alcohólicas no toman. Totalmente prohibidas. ¿Hugo? ¿Hugos? ¿Hugos naturales? Pero pregunto, ¿bebida alcohólica en general hombres y mujeres o solo mujeres? Claro, mujeres. ¿Pero toman jugos o pueden tomar gaseosas también? ¿Sí? Sin problema. O sea, bebida alcohólica es lo que no está prohibido. Perfecto. Para saber un poco de cultura. ¿Qué tal, amiga? Porque les voy a mirar hasta las 5 y cuarto. Les voy a mirar porque no puedo comer nada. Me encanta. Mira, pobre nosotros. Nada de nada. Nada de líquido, nada de nada. Tu cara de gris. Nada, nada. Carlito, amiga. Y ahora te voy a complicar más la cosa. Adelante, por favor. Me parece que volvimos a Italia. ¿O qué? Yo no más pienso que todo lo que sea pastas de Italia. Estoy equivocada. No. No, ahí está en otro lado. Ya sé, pero como originario digo. Ronchi, no seas mala conmigo. Mira, doña, ¿cómo andamos? Muy bien. ¿Cuál es tu nombre? Carolina Rojas. Carolina, ¿de dónde nos visitas? Barrio Jara. Muy bien, Barrio Jara. ¿A qué país? ¿Volvemos a Italia? A Italia. A Italia, muy bien. Este tallarín, mamá querida, mira. Pesto. Es fideo al pesto por un lado. Dios santo. Y con algóndiga y salgo roja. Pero esto es el tallarín, ¿verdad? Este video hice hoy. Hoy hiciste vos caserísimo. Mamá querida. Esperame que doña. A ver, ¿a qué te dedicas vos? En mi casa. O sea, que trabajas en tu casa. ¿Tienes hijos? Sí, tengo tres. Tres hijitos. Hoy están todos grandes. Sí. Todos grandes ya. Mati. ¿Y qué pasó? Respondiendo a tu pregunta, vos sabes que estuve leyendo que originalmente asignan o dan realmente ese reconocimiento a Marco Polo, que ingresa a la pasta volviendo de China en 1271. Imagínese. En China, ahí nace la pasta en realidad. Y se hace famoso en Italia. Y se hace famoso en Italia. Natu está anonadada por todo el conocimiento. ¿En serio? No te puedo creer. Me quedo sin palabras, chicos. Oye, te digo. Un problema cultural también, chicos. Bueno, pueden acercarse a probar ya mientras doña me recordas tu nombre. Carolina Roja. Carolina me va a comentar cómo hizo, porque vos está corriendo. Hace dos segundos que te digo tu nombre, Pati. Ya sé, pues yo como olvido el segundo, yo tengo memoria, ¿cómo es? A corto plazo. No, mi corto plazo es lo que no funciona. Es el tema. Y el largo peor. Imagínense cómo estoy. Bueno, doña Carolina, vamos a probar. Este es el pideó al pesto que pidió casero, amiga. A mí, a ver. Cacerísimo. Bueno, ¿cómo hiciste esto? Tu salsa al pesto, obviamente, aparte le pusiste los ingredientes básicos. Los ingredientes y mi... Recordame los ingredientes. Atende, ¿cómo te voy a tomar la lección de la salsa al pesto? Bueno, primero lavé mi albahaca. Ok, albahaca, muy bien. Con aceite de oliva. Diga. Uy, sí, te he fideó. Sí. Sí, no veas con su forma. Qué guapa. ¿Verdad? Eso, tío, qué trabajo. ¿Verdad? Ese vos cortaba así no van a tener la máquina. Esa es perciadora. No la mano. Con silencio. ¿Qué haces? Ay, con la máquina. Fíjate el molde de mis videos, no todos son iguales. Claro. Bueno, está Janna, pues. Vea la chiste. Acá vas a responder bien cerquito del micrófono. A ver, voy a agarrar otro tenedor. No te preocupes, ronchi. No me preocupes. No, ya sé. No te estás preocupando para nada, querida. Oscar, falta que pueda. Ya voy. Ya probó Natu. Ahora pruebo yo. Empiezo por la salsa pesto. ¿A quién le gustan estos platos en tu casa, doña? ¿Cómo es, Paty? ¿Cómo es, Paty? ¿Eh? ¿Cómo es? No, 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 no. ¿Qué vio de eso? Eh, el micrófono. Esa boluda. Hasta. No, je, je, señora. La carne, la carne vos moliste también. O ya compraste así. Ya le mató a la vaca, Paty. Yo qué, vos viste, vos recalcaste. Pero, no, 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 no. No, 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 no. ¡Qué denuncia! Puedes tirar la masa. Así que, se valora eso. Se delicia. Encima sin la maquinita. Por eso, por eso. Doña, ¿en cuánto tiempo hiciste toda tu masa? La puta. Y amasé todo, dejé de reposar una hora y después volví a... Ange la pasta italiana. Volver a cortar. ¿Sabes que te llegó? Te llegó dos horas en total. Está riquísimo y encima me gusta porque nos trajo dos variedades. Bueno, me encanta. Doña, ¿algo más? ¿Saluditos para alguien? Para mi mamá y para mi hijo, Fernández, sabías que mañana está de cumpleaños. Ahí está. Muy bien, felicidades por adelantado ya. Qué bien va a venir el premio de esta puerta, ¿verdad? Bueno, doña, a esperar a un costadizo el ganador o ganadora, así que esto se vota en tres. Uno, vamos. A ver, yo le voy a avisar cuándo van a abrir los ojos. ¿Qué, qué, qué? ¿Cómo estamos? Bueno, termino. Esperá, espera, todavía no. Por acá, pueden abrir los ojos y miren para atrás. Miraos. Hola, aquí Ingrid la ganadora porque tiene dos votos por acá para la comida paquita. ¿En serio? Me gustó el sabor, me gustó el sabor. 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 Rico igual todos los platos. Felicidades. Unidad musulmana. Y también me gustó el sabor. Y también me gustó el sabor. Y también me gustó el sabor. Gracias a todos nosotros. Yo solamente quiero bailar.